Lo advirtió el escritor Martín Coan, se ha extendido una suerte de crueldad, de elogio de la crueldad. Uno lo ve en algunos funcionarios cuando celebran despidos, por ejemplo, cuando se ponen contentos porque alguien se queda sin laburo, pero también lo ves en gran parte de los comunicadores que adhieren a políticas del gobierno. Que uno podría decir, no te piden tanto. En la misma semana en la que Javier Milei anuncia que va a vetar totalmente, veremos si lo hace porque el costo político va a ser alto, el aumento que el Congreso le otorgó a los jubilados, que no llega a 20.000 pesos para las jubilaciones mínimas, son 5 millones de jubilados que cobran la mínima y pasarían a cobrar 320.000 pesos. 330.000 pesos. Nosotros nos preguntábamos esta semana cómo hace un jubilado si no tiene alguien que lo ayude para sobrevivir. En la misma semana en que el PAMI elimina 44 medicamentos del Bademecun, que tenían cobertura del 100%, lo que implica achicar a un tercio la cantidad de remedios que los jubilados pueden recibir en forma gratuita, yo quiero que ustedes escuchen el comentario que hace justamente un médico, el doctor Claudio Sim en La Nación Más. Había muchos medicamentos que se consumían demasiado y nunca hubo claridad respecto a que cómo puede ser que un jubilado consuma tanto medicamento o tal tipo de producto en un mes. Porque los consumen los familiares, van con lo del jubilado, ¿no? Yo no digo que todos los jubilados hagan esto. Pero está claro, cuando miras la estadística, tenés 100 jubilados y consumo de medicamentos que pesen para 150, alguna historia está pasando. Claro. Entonces están corrigiendo cosas, bajando las coberturas, limitando los tiempos de cobertura y el porcentaje de cobertura. Para que solamente el beneficiario sea el jubilado. Exactamente. No la familia del jubilado que aprovechaba los descuentos para comprarse los remedios para ellos. La familia se aprovecha del jubilado. Es alucinante. Vos sabés que no me da ni siquiera para recargar con nada. Yo creo que es tan elocuente, no te piden tanto. En la semana que viene un recorte a la medicación gratuita, en el medio de esta debacle que están viviendo muchos adultos mayores, esto en boca de un médico es lo que suena rarísimo. Es un médico que además fue funcionario público. Hoy nos acordábamos en la producción cuando Daniel Scioli, era funcionario de Daniel Scioli, terminó desplazando del Ministerio de Salud a Claudio Zin. Mirá que curioso, ¿no? Scioli que ahora está en la libertad avanza, ¿no? Cuando lo desplazó, ¿por qué? Porque Clarín había publicado que había una investigación por los pagos que le hacían desde el Ministerio a una droguería del empresario Néstor Lorenzo, que estaba asociado, investigado en aquel momento por la causa Remedios Adulterados. Era 700.000 mangos que le habían pagado a esta droguería que estaba siendo investigada. Bueno, finalmente en ese momento el doctor Claudio Zin, que era funcionario, 2008 fue despedido del gobierno. Pero al margen de ese antecedente y de su vinculación política, me parece de una crueldad y de una alcahuetería también, ¿no? De un seguimiento tan acrítico, resulta que haces este comentario cuando el gobierno decide recortarle los medicamentos a los jubilados. Y la explicación que das es que la familia le utiliza los medicamentos al jubilado. La verdad que es alucinante.